Muy buenas tardes amigos, el día de hoy en el autor y sus libros, Reina Rodríguez, tenemos una invitada especial, una invitada que ella es experta en relaciones públicas, es una empresaria, es coach de creencia, y el día de hoy ella nos va a presentar y nos va a hablar un poquito de ese gran ejemplar que ella ha escrito, ella es autora y escritora de redes sociales Vendes y Vender, y estamos hablando de Ana Lilian Moreno, una persona que nació en Ciudad de México, pero en estos momentos se encuentra viviendo en Querétaro. Muy buenas tardes Ana Lilian, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, la verdad te agradezco muchísimo la invitación, este tu canal, el autor y sus libros, la verdad estoy muy muy contenta de participar ahora yo con mi libro, y bueno, encantada, encantada por aquí. Nos encanta mucho ver tu portada, tu portada que nos está hablando de ese gran ejemplar que tú tienes, Vendes sin vender. Este libro, este libro de redes sociales, es un libro que pues está, salió hace muy poco, pero nos gustaría mucho saber desde cuándo Ana Lilia Montero escribe. Pues mira, sinceramente yo solamente había escrito para mí misma, o sea, estos, este, digamos, libros como diarios, como hacer, este, visualizaciones y decretos, poner mis sueños, mis objetivos, siempre me ha gustado escribir. Realmente tengo, realmente tengo, este, toda mi vida escrita, pero era simplemente para mí, para llevar como esa, esa ilusión de ir consiguiendo mis objetivos, pero apenas el 2020 fue que me dio toda esta inspiración para poder escribir para alguien más. Acabas de decir algo bien importante, y a mí me encantaba mucho en aquellos tiempos también escribir decretos y hasta la fecha, pero ¿cuál era tu enfoque de escritura en aquel tiempo? Mi enfoque siempre fue como el tomar esos cursos de capacitación donde te hacen que, que tengas, este, escritas tus metas, tus propósitos, entonces yo lo trasladé a mi vida personal, a mi vida profesional, hacia todos los ámbitos, y ese era el objetivo, como que ir viendo realizadas todos esos pasos, todos esos sueños que tenía plasmados ahí. Hay una cosa bien importante, tú acabas de mencionar que este gran libro nace en el 2020, pero me gustaría mucho saber en qué momento decides hacer este gran ejemplar, redes sociales, vende sin vender. Claro que sí, mira, te comenté que el 2020, porque bueno, para todos fue un cambio, este, en nuestro ritmo de trabajo, yo me dedico a las relaciones públicas en el negocio familiar que tenemos con mi esposo, y en ese momento me sobró un poco de tiempo, porque todos estuvimos más en casa, y decidí abordar las redes sociales como, ya no como espectadora, sino activamente. Y me llevé la grata sorpresa de que mis comunidades crecieron muchísimo, me empecé a involucrar con muchas emprendedoras a las cuales apoyé con sus negocios, porque ellas también tenían esto, estar trasladando su negocio presencial a digital. Es ahí donde me nace toda esta inspiración, y me involucro con ellas, empiezo a hacer pequeños talleres, y en ese momento me doy cuenta que quiero brindarles algo más. Es ahí donde nace redes sociales, vende sin vender. Es un título que nos dice mucho, pero al igual, ¿de dónde nace este gran título? La relación que lleva redes sociales, vende sin vender, ¿de dónde sale este gran título? Sí, mira, te comparto la esencia. Redes sociales es la interacción que tenemos todos los seres humanos en una sociedad. Entonces, ahora se denomina redes sociales, porque son las digitales, pero lo hemos hecho toda la vida, interactuar entre los seres humanos, en familia, en profesión, en comunidades. Entonces, de ahí parte de que somos una red social, y el vende sin vender, porque si tú tienes una buena relación social, una buena red social, tú vas a vender sin vender, que fue parte de mi historia que yo tuve 10 años como campeona de ventas. Entonces, este libro es una función de mi experiencia personal, profesional, tanto, digamos, de todo lo que yo fui realizando en mi profesión, ahora ya plasmado en las redes sociales, porque también me vi envuelta en ver cómo al tener una muy buena interacción de confianza, de amabilidad, de buen trato, tú puedes lograr esta visibilidad en las redes sociales. O sea, simplemente trasladé lo personal presencial a las redes sociales. Redes sociales, sabemos que también tienen muchas anécdotas, muchos relatos que han ocurrido, pero nos podrías mencionar algunos. Ah, ok, o sea, digamos, de redes sociales, y la esencia es que yo tenía que darles una herramienta que descubrí el 2020, y fue el storytelling, el arte de contar historias. Cuando yo descubrí esta herramienta de marketing, yo dije, esa es la herramienta que ha sido la base de mi profesión, el contar anécdotas, historias, relatos, que son lo que te hacen que conectes con las personas. A través de una historia, las personas te conocen más, se identifican, y no te olvidan, porque quizás un currículum a veces puede olvidarse, alguna cara, alguna, no sé, tu presencia, tu imagen, pero una historia se queda grabada en la mente. Muy cierto, hay cosas que por más que puedan pasar, dices tú, esto sí se quedó, esto fue lo que logró captar esa imagen, ¿verdad? Este libro, ¿cómo lo defines? Es un libro que, ¿cómo podríamos describirlo? Este libro lo describo como una lectura muy fluida, muy, la verdad, que te lleva, porque hice partícipe de mis anécdotas, de mis pequeños relatos, de pequeños día a día que yo tuve, entonces te lleva en una forma fluida a que te enamores del storytelling, y que en ese momento tú digas, ay, yo también, yo también esas vacaciones, de veras que yo también tengo una anécdota muy buena que contar, porque te llevé a través de mis anécdotas para que todos se enamoren del storytelling y lo lleven a sus redes sociales. Esa fue, digamos, la descripción de mi libro. Es un libro que lleva mucha didáctica. ¿A quién va dirigido? Este libro, pues sin duda va dirigido a todas las personas que quieren ser visibles en las redes sociales, pero con la gran promesa de que a veces pensamos que la plataforma es algo diferente a lo presencial, y la sorpresa que se llevan al tener este libro es de que se da en cuenta que somos la misma persona, que a través de nuestras historias nosotros podemos conectar. Entonces, va dirigido a todo el que quiera tener una visibilidad en redes sociales, y si aparte de ahí quiere también tomarlo en forma presencial, pues ya, ya es totalmente un éxito en lo que él va a desempeñar. O sea, también directamente se pueden comunicar y poder tener una cesaría directa contigo. Ah, claro que sí. He tenido la grata fortuna de los que leen el libro, me han estado mandando mensajes. Bueno, yo les dejé abierta esa invitación con códigos QR, y lo han tomado como tal, y me mandan mensajes para seguir preguntando del storytelling, y ya tengo grupos de storytelling donde están desarrollando esta herramienta para llevar hasta la cima sus redes sociales. Es un plus que muy pocos lo dan, y sin embargo tú estás muy puesta para poder dar un poquito más de aquello de la cualquier duda que pueda quedar en ese gran ejemplar. Redes sociales, vender sin vender, ¿lleva alguna dedicatoria? Claro que sí. La dedicatoria principal es para mis dos hijas y para mi esposo, porque fue para nosotros un trabajo en equipo. Mi hija, la más pequeñita, tiene tres años, entonces todavía mi tiempo no es totalmente libre, y ellos me apoyaron para hacer realidad este sueño. Ellos me vieron, la verdad, muy inspirada por todas las emprendedoras, que yo les quería dar algo más, y fue un trabajo en equipo. Entonces, la verdad, es dedicado a ellos con todo mi cariño, y como lo he comentado muchas veces, mi hija de 14 años es toda la parte tecnológica, yo soy la parte creativa, y ella todo lo que vemos en pantalla es gracias a ella. Fíjate que algo bien importante que estás comentando, el 2020, un año difícil, un año de pandemia, que pues muchas de las veces a muchos dejó inmóviles, a otros les dio este empuje, como es tu caso, pero también algo bien importante que los ayudó como familia para poder llevar a cabo o apoyarte a ti, terminar con este gran ejemplar que ya traías. Entonces, es algo bien importante. Yo sé que la unión y la unificación que tienen ustedes está muy fortalecida, pero para participar contigo de una u otra manera para poder llevar a cabo este ejemplar es un mérito muy reconocible. Y pues ahorita que mencionas a la parte que está atrás de ese gran libro, pues el día de mañana nos gustaría mucho conocerlos, porque también es importante saber que esto no lo logramos solos, sino con la ayuda de nuestros seres queridos. Este gran libro, redes sociales, Vende sin Vender, ¿qué experiencia te deja verlo escrito? Me deja, la verdad, un muy, muy buen sabor de boca porque en primera me dio una inspiración muy grande querer aportar algo y no me imaginé que la inspiración te llevara a hacer un libro. Y ahora entiendo a los grandes escritores qué es eso, solo inspiración. Y me deja la experiencia de poder ayudar a alguien que quizás no conozco, que quizás no voy a conocer, pero que se está apoyando de una lectura a través de, digamos, que va a ser ahorita y por mucho tiempo. Porque yo sé que las redes sociales van cambiando, pero la esencia de conectar las personas a través de storytelling, eso no va a cambiar jamás. Este gran ejemplo de redes sociales, Vende sin Vender, acabamos de escuchar que te dejan muchas notificaciones acerca de las buenas críticas del ejemplar. Nos gustaría mucho, ¿quiénes son las personas que están más enfocadas a leer este libro Redes Sociales, Vende sin Vender? Claro. Primeramente fue toda la comunidad que tengo de emprendedoras a las cuales estuve, he estado siguiendo y hemos estado en contacto en este 2020 y 2021. Fueron ellas las primeras que se involucraron a leerlo, pero después me llevé muy, muy gratas sorpresas que muchas personas de muchas otras áreas se quieren involucrar en las redes sociales y buscan una herramienta. Entonces, ella, de ellas, empecé a recibir esos mensajes y fueron para mí muy, muy valiosos. Y, bueno, esa fue, digamos, como el gran regalo de vida que recibí, al yo haber ayudado a todas las emprendedoras en sus negocios y que la vida me devolvió un libro y muchos testimonios que ahora puedo ir leyendo y puedo ir compartiendo con ellos. Sabes que hay algo bien importante en este caso. Las mujeres, digo ya las personas que brincamos de los 40 años, a veces se nos hace difícil poder abordar este tema, poder comunicarnos con alguien. Pero hoy vemos que está en nosotros poder salir adelante con la guía y el acompañamiento de este gran libro, Redes Sociales Vende Sin Vender. Entonces, es una muy buena guía para nosotros estar al día y poder enrolarnos un poquito más en todas estas cuestiones que han estado cambiando, ¿sí? Claro que sí. Va a ser una guía que yo mostré, pero más que una guía también fue con el tema de lo que ahora te pide la red social, que es tener un buen contenido y eso te lo platico en el libro a través del storytelling, cómo lo puedes generar. Tener una marca personal que también la pueden tener a través del storytelling y sobre todo lo que todos están buscando es tener más seguidores, ser más visibles en redes sociales y si siguen esta pequeña metodología del storytelling, lo van a lograr. Entonces, sí es un pequeño manual, pero más que nada es solamente decirte que si eres tú misma, que si conectas con la persona, tus redes sociales van a tener esa visibilidad. Si tú lo pones en ejemplo de un influencer, de los que todos hemos visto que rápidamente explotan las redes sociales, es porque te están hablando de ellos mismos, te están haciendo partícipes de sus historias, de sus anécdotas y eso es lo que queremos todos conocer. O sea, es así como que conocer a la persona, no que me estés hablando de un contenido que no es tuyo, sino conocerte, que has hecho tu trayectoria, eso conecta y con eso yo les tengo en el libro la promesa de que van a poder vender sin vender porque esa es la otra parte donde si conectan con las personas, la gente, yo les digo que se unan al club. Nosotros no vendemos, a nosotros nos compran. Es algo, es algo tan importante, tener la seguridad que es lo que tú refuerzas en este gran ejemplar, que todos tengamos una seguridad de que lo vamos a aprender, que el libro está hecho para guiarnos y para darnos pues aquel éxito que nosotros queremos conseguir. Redes sociales, vende sin vender, ¿por dónde lo podemos adquirir? ¿Hay alguna librería en especial? ¿Algún lugar donde podamos nosotros obtener este libro? Claro que sí, pues está en la librería más grande del mundo y que ahorita todos tenemos acceso, que es Amazon. Ahí están los dos formatos, tanto digital como lo que es el libro ya físico. Y bueno, también los invito a todas mis redes sociales. También voy a tener en mi red social a Analia Montero como escritor. Voy a empezar a dar lectura de mi libro. Quiero que vean el contenido. Yo sé, después de que vean ese contenido, van a estar todos quizás. Se van a dar ese regalo de tener el libro en sus manos. Nos da mucho gusto saber que cuando empieces a leer tu libro, quienes ya lo hayamos adquirido, poderlo conocer, pero un poquito más de voz del autor y escritor de este gran ejemplar. Redes sociales, vende sin vender. Entonces, lo podemos leer nosotros, pero cuando lo escuchamos de otra persona y en este caso de su autor y escritora, pues las cosas van a ser como que un poquito más entendibles, van a ser más desmenuzadas. Tu libro, quiero entender que cuando nos mencionas que lo tienes en formato electrónico, es el libro que podemos traer en la biblioteca, lo podemos descargar y lo podemos tener de la biblioteca, pero en nuestro teléfono o en nuestra computadora. Y el libro, cuando lo manejas como físico, es el libro de pasta, de hojitas, que lo podemos ojear e ir leyendo poco a poco, ¿sí? Claro que sí, así es, están los dos formatos y ahí está el libro. Y te puedo agregar que este libro nació antes en redes sociales porque yo empecé a impartir cursos de storytelling y fue un 8 de marzo cuando abrí una convocatoria a todas las mujeres a que nos uniéramos para contar una anécdota o algún pequeño relato de algún desafío, un obstáculo en la vida que hubiésemos tenido porque era el preámbulo del 8 de marzo para unirnos como mujeres, como comunidad. Y entonces se desbordó un grupo que se llama Mujeres que cuentan su historia. Todas compartimos muchas historias. También puse esos códigos QR para que se unan a esa gran comunidad. Y nos llevamos, la verdad, muchos días de muchas historias del storytelling. Lo palpamos vivamente porque nos llegó a ese punto donde te emociona, donde te conectas y entonces hicimos una comunidad. Entonces yo siempre digo que el libro nació en esa comunidad y después lo saqué, digamos, hacia lo que es todo el mundo, ¿no? Pero ya tenía el antecedente que con el storytelling hacemos una conexión total. Fíjate que es muy bonito saber que este libro, redes sociales, Vende Sin Vender, es un libro que es un libro inteligente que lleva esos QR, esos códigos y que en un momento determinado pues estamos todos invitados a formar parte de ese gran club. Claro que sí. El grupo está en Facebook, se llama Mujeres que cuentan su historia. Ahí te pueden encontrar las historias de muchas mujeres que están ya relatando. Estoy haciendo diferentes dinámicas para que podamos ir perdiendo el miedo a hablar de nosotras mismas porque ese es un punto. A veces no nos cohibe el hablar de nosotros mismos, pero eso es lo más valioso. Es como la gente te conoce mejor y se identifica contigo. Y ya ellas lo están manejando perfectamente y todos están invitados. Es un foro abierto. Sí he cerrado el grupo para darle esa privacidad, pero quien entra solamente tiene como una landing page donde pone su correo electrónico y yo le doy acceso y es todo gratis. Tengo talleres de marca personal con storytelling gratis, talleres de contenido con storytelling. Tengo mi primer live con storytelling. O sea, ya tenemos todo lo que necesitas en las redes sociales con storytelling en ese grupo. Mujeres que cuentan su historia. Algo muy creativo, algo muy bonito, en el cual no nada más es un libro que vamos a leer, es un libro en el cual pues vamos a ver todos los códigos QR que se refiere cada uno y la invitación a este gran club en el cual podemos participar y sabemos que de todos, no de uno, de todas las participaciones que tengamos, pues vamos a sacar cosas muy positivas. Y sobre todo para nosotras las mujeres que hoy estamos tratando de estar al día, de poder lograr y conocer un poquito más de lo que antes, pues definitivamente no teníamos la oportunidad por pena, por situaciones X, pero hoy gracias a este gran ejemplar. Redes sociales Vende Sin Vender nos estás dando la oportunidad de poder tener acceso a tantas cosas aparte del aprendizaje. Claro que sí, te agradezco muchísimo esta amable invitación y bueno pues los invito a todos que continúen conociendo esta valiosa herramienta storytelling, el arte de contar historias y bueno que también sepan que con esta herramienta pueden realizar esas ventas exitosas que todo, digamos la economía y todas las profesiones son el punto mediático que están queriendo realizar, entonces sí hay una promesa de Vende Sin Vender. Sabemos que lo vamos a lograr, sabemos que vamos a continuar en esto. Nos gustaría mucho que el día de mañana, en la primera oportunidad que se diera, muy pronto nos pudieses presentar a esos grandes personajes que están detrás de este gran libro que colaboraron muy directamente para poder conocer que no hay edad en la cual podemos participar en familia con grandes o pequeños detalles, pero al final de cuentas es una unión familiar en la cual estamos basados, estamos hechos y fortaleciéndonos con estos detalles de haber participado en este gran ejemplar. Redes sociales, Vende Sin Vender. Te agradezco mucho. No, 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 muchas gracias. En el autor y su libro los esperamos próximamente para ver una nueva entrevista, para conocer a tu gran familia y conocer la edad de la más pequeña, porque también participa, y saber un poquito más de lo que opinan ellas y de lo que van a seguir dando, porque sabemos que van a seguir participando en un nuevo ejemplar que traes ahí debajo de la tinta, debajo del papel, que pronto va a dar a luz, se va a conocer, y que nosotros queremos ser partícipes también de darlo a conocer en el canal del autor y sus libros. Muchas gracias por haber dado la oportunidad de tenerte con nosotros en Querétaro, nosotros en Monterrey, Nuevo León. El autor y sus libros te esperan nuevamente. Mil gracias y que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.